Noche de Mente 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 Hola, 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 amiguitos ¿Cómo están? Acá estamos otra vez en este programa lleno de ciencia, de humor y de música que se llama Noche de Mente Mira el saco que me traje hoy porque para estar más acorde a mi labor locutoril, por supuesto hoy tenemos una invitada, ah, no sabes lo que es pero primero, nuestros conductores el más grande, el único, el trombólico el extraordinario, Kongo Zile Hola ¿Cómo les va? Dale Koko, dale Koko Echa la más fecha la mejor compañera, la más capaz la risa, la risa contagiosa de este programa Carla Conte Bravo ¡Bravo! Dale, dale, dale Y la palabra autorizada de la Universidad de no sé cuánto de Coneticuce, de Coneticuce viene ¡El doctor Diego Golope! ¡Bravo! Vengo de Coneticute ¿Cómo le va, doctor? Qué lindo, qué lindo Hoy es jueves Hoy es jueves 13 de julio Bien Hoy es jueves 13 de julio Hoy es jueves 13, no pasa nada con los jueves 13 No pasa nada con los jueves 13, pero hoy que el jueves 13 es el día de... ¿Qué es hoy? Qué buena pregunta, que uno me pregunta porque hoy justamente es el día de Tadeo Isidoro Cruz ¿Cómo? ¿Qué? Tadeo Isidoro Cruz Era un sargento Muy bien Me parece fantástico Martín Fierro, que ganamos, ¿no? Sí, gracias a Dios ¡Ganamos! Y nuestra invitada tiene que ver con eso, por supuesto Vamos a... Estaba espléndida el domingo Metralleta, viste Ahí sí Muy amiga de Fer, de Fer Castro Muy amiga Muy amiga Muy amiga Tenemos un montón de cosas, pero no puedo estar todo el tiempo De verdad te digo, esto es una historia larguísima Irma Irma, de verdad te lo digo Yo con todo el cariño te lo digo No lo seas así con ella De verdad ¡No paraste de interrumpirme durante un año y medio! Tranquilo tío Tranquilo tío Bueno, pero estás muy emocionada después del Martín Fierro Irma ¿Qué? Porque... Sí, bebimos, bebimos en el Martín Fierro Y bastante Como corresponde Y bueno, es una fiesta, es un gran evento Había vino rico Calidad polémica porque el lunes es un dolor de cabeza, te digo ¡Papá! Y preparaste esto especialmente para que nos cuidemos Porque morfamos como locos No te puedo creer Este no se rompe con el martillo, ¿no? Bueno, a verlo ¿Qué nos dio? Una ensanadita de fruta Una gelatina ¡Ay! ¡Qué saludable! Me encanta la ensanadita de fruta Dejála ahí, dejála ahí la burá Ahí la dejó, ahí la dejó Ahí la dejó Yo la voy a dejar acá Y vamos a ir a nuestras... Nuestros medios de comunicación Para que ustedes nos manden todos los videos Y podamos conocerlos Que es lo que más nos gusta en la vida Conocer para quién trabajamos Nuestros medios de comunicación Muy bien, con el micrófono Muy bien ¿Cuál es? ¿Qué mujer? Tenemos... Una gran notera No, como notera me... Moría de hambre, te aviso Sí Panelista y notera me parece lo más difícil del mundo De hambre no te vas a morir De hambre jamás te vas a morir Bueno, nuestro WhatsApp Para que nos mandes esos videos hermosos Que nos encanta recibir de todos los rincones del país Es el 11 76 16 24 26 11 76 16 24 26 Pasalo a... Pasalo a NAFTA Ponelo en NAFTA No te hagas el canchero Porque tampoco es que vos uses un derroche Un derroche de energía Porque si hay algo que nos dejó el martifierro Es el chosbol Esta rezaca de semana, amigos Una rezaca que no va a durar toda la semana Así que ahí reciben ArrobaTV guión bajo pública Con el hashtag Noche de Mente Por Twitter o por Instagram Nuestras redes sociales Ahí podes encontrar El meme de Martín Caramela No te lo pierdas No te lo pierdas de verdad Yo en mi Twitter Un millón setecientas mil personas Ya han visto El meme de Martín Caramela Que tendrá que estar siempre en pantalla Yo lo retuiteé en estos días Así que cualquier cosa Bueno, lo buscan Y nuestro QR acá en pantalla Para que vengas a participar Con tu familia A jugar y lo que quieras Salud, chicos Salud, querida Salud Bueno, vamos a ver Algunos de los videos Que ustedes tan cariñosamente Nos mandan A ver Hola, soy Laura Hisberg de Trelew Chubut Y les mando un beso grande a todos los que participan de este programa tan hermoso Me encanta Gracias, mi amor Gracias, Laura Muchas gracias, eh Estaba un poco empañado Y hace mucho frío entre Leo Entre Leo la neblina Entra por abajo del chiflete de la puerta Tremendo Tremendo Tremendo, es verdad Mucho dinosaurio Oye, como algunos camarógrafos del canal Mucho dinosaurio Nada, te vine a saludar Hola, bebé ¿Estás bien? Un abrazo fraternal Sí, me encanta verte trabajar ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, siempre está todo bien Muy bien Un abrazo de amigos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Nos adoramos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo El tercero, el tercero Un abrazo Un abrazo Esa es la primera que la veo que no conocía ¿Sí? ¿Te gusta? Fue en la negra la que tenías hace un rato Otra día ¡No molestes, trabajá! ¡Seguí comiendo la ensalada de fruta! ¡Cállate! Vamos a ver otro vídeo ¡Seguí caminando! ¡Vamos a ver otro vídeo de la gente! Muy bien ¡Aló, aló, aló! ¡Aló! ¡Eso es Noche de Mente! ¡Qué lindo! Somos Juan y Rosita Delta Live Los vemos siempre Y los queremos mucho Y los felicitamos Porque son unos capos Nos hacen reír y nos educan ¡Ay, qué lindos son! ¡Gracias, Juan y Rosita! Los quiero conocer Venir a comer a la casa de ustedes Bueno, pensé lo mismo Cuando vienen así Me dan ganas de ir a la casa ¡Oh, no! ¡Ah, Juan y Rosita! Somos 20 Somos 20 Preparen algo Pero esa charla Como que nos conocen de toda la vida Me da años de vida Juro, es hermoso Gracias Tenemos un último video por hoy A ver A dos, dos Este y otro más A ver Hola, hola, Carri Noche de Mente Te queremos, chiquitito Felicitaciones desde Lanús Nos encanta el programa Vamos todavía La TV pública Vamos todavía Dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la TV pública! ¡Vamos! Escúchame, ¿qué hacías en cámara, enano? ¿Cómo te gusta el brillo, eh? ¿Cómo robás? ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo estábamos todos terminando de ahí? ¿Y cazó el micrófono? No, no, no No lo podíamos sacar del micrófono Llega tarde a su premio Llega último al premio Y Caramela diciéndole ¡Basta, salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Te atraes! ¡No está, Lecha Caramela! Y él seguía Apagaron el micrófono La luz La pantalla Todo Yo vi que Santiago del Moro Hizo así ¡Va a sacar un fierro! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! Bueno, vamos a ver el último video ¡Hola, Selinia! ¡Hola! Te deseo lo mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, se va a picar! Bueno, chicas No hay problemas entre la vestuarista y no esta estrella Se puso lo que encontró Porque, ¿qué va a ser? No había nadie Vamos con el último video ¡Vamos! ¡Vinegro, no falla! ¿Cómo estás? Acá, Sandro de Mar del Plata Mirándote, como siempre Felicitaciones por ganar el Martín Fierro Gracias, amigo Un beso a Carlita, a Diego A las Mía Uctrío Que son un lujazo Bueno, soy quemero Sí Ojalá traigas un poco de suerte De huracán Que la necesitamos Sí Como estamos Felicitaciones Coquito Gracias, mi amor Un gran abrazo Gracias, mi vida Lo quiero mucho Abrazo Nosotros también ¡Anoche! Anoche, miércoles hicimos una Un streaming De todos los Personalidades hinchas de Huracán Porque estamos pasando un momento muy difícil Y estuvo muy bien Estuvo la luna y Trujillo Que es de la casa El Puma El Piti de las pastillas Un montón Exactamente Porque estamos tratando de salir adelante Y le decimos a los dirigentes Que sí, estamos presionando Claro que estamos presionando Porque a la vez No nos vamos Bueno Ahí está No me bajen los brazos Pendejo No, no Nunca 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 Siguiendo esto Un montón de preguntas igual al respecto Pero bueno Otro día acabamos Otro día lo sé No, porque es un problema económico el que hay en Huracán No Estamos a punto de De descender Porque Chau, chau En Huracán Seguís comiendo tranquila No, no En serio te pregunto Porque es un problema que No están ganando los partidos De verdad Es un problema No están ganando los partidos No, hace 22 fechas que no ganamos No hacemos un gol Y nos estamos yendo a la vez Porque estamos últimos en la torre Bueno, pero ahí hay qué ¿Cuántos pibes jugando? ¿Cuántos hombres jugando? Normalmente juegan 11 contra 11 Bueno, ok, perfecto 11 jugadores Más los suplentes Que vos te crees Que están contentos Están metiendo presión Lo que tienen que ir Es abrazarlos Darles amor Si vos estás mal Imaginate cómo están Los jugadores de Huracán Pero de verdad te lo digo Pero de verdad te lo digo A los jugadores O sea, a los jugadores Que vos hagas un No, no, no No, no No, no No, no No lo digo mal, eh Lo digo Los jugadores cobran Y cobran una fortuna Por jugar Es como si yo Haciendo este programa Lo hago así De espalda Bueno, no está bien Los jugadores cobran Están todo el día Con la pelotita 200 horas por día Y después hacen Lo que hacen en la cancha Entonces No es que son Que lo hacen de onda Por Huracán Y tienen la camiseta puesta No Pero vos tampoco Perdón Pido, pido Vos tampoco haces esto de onda Y hay días que uno viene mal Hay días que uno viene bien O sea Yo no le encontré por venir acá Y este laburo me encanta Solillo y Maravilla Te acabas de ganar la simpatía Te acabas de ganar la simpatía Del pueblo quemero Más todos los famosos quemeros Que estamos haciendo Un esfuerzo enorme Para tratar de hacer esta convocatoria Para que venga alguien Que no tiene nada que ver con Huracán A opinar como opina todo el mundo Sin saber Sin tener idea de lo que está hablando Estoy diciendo que les den amor Eso se lo estoy diciendo El pueblo quemero no se va a criticar Hace 22 partidos que no ganan Y le voy a dar amor ¿Escuchaste? Buenas noches Mis queridos científicos Venimos a traer un poco 22 partidos sin ganar No hicieron un gol Se fue un técnico Que no ganó Y ella me dice Dale amor Dale amor Dale amor No punta no No punta no Ahí va No punta no No, no, no Yo te puedo parar Yo te puedo dar a la voz Me doy amor y con tensión No vayas Amor, dale amor Del bueno Del bueno Fraternal Acá tenemos uno de los bolitos No vamos a decir eso No vamos a decir eso Y mi amiga Porque mi amiga me dice Dale amor A los jugadores No, pero Pienso lo mismo Es lo mismo que le dije a mi hijo El día de la final Si Argentina pierde Vamos a petejar igual Perdón Es lo que pienso Pero está mal lo que pienso Al abuelo Una cita perdón Los que más la están sufriendo Son los que hace 22 partidos Y te pierde No, el que más la están sufriendo Es el que está en la platea O en la tribuna Usando las monedas Para ir a la cancha Siéntese Ese es el que está sufriendo Abuelo El que se caga de frío Porque tiene un taxi Y labura 14 horas Para que estos cinco desplazas Siéntese Siéntese Abuelo Siéntese Ahí está Tranquilo abuelo Dale amor No, los jugadores que ganan 18 mil dólares Esos burros Eso no Quedate tranquila Que no está mal El que está mal Es el pobre viejo Que va con el carnet Y paga juntando la moneda Uno, uno, uno No funcionó No funcionó Bueno Tranquilo Listo Seamos abiertos Que no hable más No hablo más Quedate ahí Coquito No hablo más No hablo más Ya saben que si me quedo sin laburo Ya saben todo lo que pasó No, no necesito explicar nada Vamos a hacer Fecharon del programa Ya saben Un hermoso experimento Vamos a hacer ¿No? Sí Porque tenemos una invitada Esperando ¿No? Bueno ¿Cómo es este experimento? Bueno Bueno Hoy vamos a hablar de vórtices Remolinos Y todo La dinámica de fluidos Exactamente Nosotros tenemos un fluido En movimiento Venga Despacio Agárrese Perdón chico que le ve No Agárrese Agárrese Una pequeña Escucho familiar Esto Esto es vórtice de mente Vórtice de mente Exactamente Vórtice de mente Bueno ¿Qué es lo que tenemos acá? Vemos que tenemos una Un agitador magnético Algo que gira Que genera un remolino Sí Y vamos a ver qué pasa Si esto se da en la naturaleza ¿No? Si hay piedras en los ríos Por ejemplo Si nosotros Dejamos una pelotita Se va para abajo Que queda Y queda retenida Agarra Y esto pasa en un río Es todo el pueblo Agarrando a un acá en fuente ¡No! ¡Chao, chao, adiós! ¡No! ¡Sali! ¡Quizás mañana! Vamos a salir de acá ¡Vamos a salir de acá! ¡Logramos con mucho esfuerzo! ¡Salir de acá! ¡Volá! ¡Volá! ¡Es para que no se va! ¡Señor se va! ¡No se va! Porque nos están agarrando Con mucho ¡No, no, no! ¡No! ¡Estoy jugando con fuego! ¡Yo lo sé! ¿Puedo hacer más? ¡Apa! Agarra unas cuantas ¡Mira! ¡Mira! Poné 22 ¡Los 22! ¡No, no! ¿Pero por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón científica? ¿La ley que está atrás de... No le pregunté nada No, no, no Decíquenme por qué sucede esto Porque el movimiento Lo que genera Es una diferencia de presión Claro Como vemos Las pelotillas de Tergopold Son menos de... Yo tengo una diferencia de presión Vos estés arriba Tranquilo Sentate un poquito Sentate un poquito Ese dolorcito acá Trae la nuca Un poquito Ajá Bueno, y veamos que si ponemos... ¿Ves que si es algo muy chico? Se lo lleva y lo retiene abajo del agua ¿Y algo un poco más grande? Exacto Si llegamos a algo Vamos a ver que queda ahí girando Esto es lo que pasa muchas veces En el rafting Eso que se meten con las canoas ¡Ay, qué lindo! Y vemos también ¿Qué, se van para abajo? Se van para abajo O quedan atrapados en las piedras ¿Sí? Esto es hermoso Tenemos una imagen Ahí, por ejemplo ¡Dios! Vemos que ¡Guau! Se están metiendo de punta Y es por eso Porque después Se genera esta diferencia de presión ¡Así hay un comentario diciendo que es huracán tratando de salir de... ¡No, no, no! Me lo callé Me lo repensé Pero me lo callé No, mirá lo que te pongo No, no, no No hay nada No, no Miren, miren, miren No se hace eso. No se hace eso. ¡Ahora, esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! Vamos acá. Sí, código. Con eso me estoy dando cuenta con quién trabajo. Con eso me estoy dando cuenta quién está en el control, con quién trabajo. Adelante, sigamos. Para mostrar un poquito más escalado a otras dimensiones, lo que hicimos acá fue agujerear las tapas de estos botellones. Juntaste dos tapas y con un agujero en el medio. Sí, juntamos las dos tapas, las pegamos. Ah, el viejo remolino van a ser. Vamos a hacer el viejo remolino y vamos a observar cómo se comportan las pelotitas que vemos que funcionan. O un racano también que se dice. Que están flotando. Se nos va, se nos va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va las pelotitas, ahí va las pelotitas. Las pelotitas se han concentrado en dentro del remolino. Hermoso, muchachos. De cualquier manera, que es buen remolino. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡El vórtice de la mente! ¡Funcionó! ¡El vórtice de la mente! ¡Funcionó! ¡El vórtice de la mente! Bueno, vamos a recibir a nuestra preciosa invitada con esta divina canción salida acá del trío Miau. ¡Ella es periodista y tiene vocación desde que nació! Viene de familia, generaciones en comunicación, con una carrera impresionante, en radio y tele se la ve brillante. El espectáculo es pura magia, siguiendo a Pilar Smith donde vaya. Gran profesional, ella es remadora de toda la cancha, una genia al aire y fuera de él también. ¡Fuerte aplaudo para Pilar Smith! ¡Bravo! 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 ¡Reina de luz! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer, chicos! Me parecía que daba, ¿no? Tantas cosas dije... Había que hacer algún paso. ¡Otra! ¡Qué mujer! ¡Te amo! ¡Estás hermoso! ¡En tu mejor momento! ¡Gracias, mi vida! ¿No querés quedarte a hacer el programa? ¡Dale! ¡Me encantaría porque tengo un hueco! ¿Viniste el día? Vení, sentate acá. ¡Me quedo, chicos! ¿Viniste el día que Coco casi me va a echar? ¿En serio? Tengo un hueco para que me encantaría reemplazar a la productora. Te damos unas vacaciones, por lo menos una semanita. Por dos o tres años. Y después lo vemos, después lo charlamos. Dos o tres años. Bueno, chicos, vení acá. Ah, bueno. Me la tomé en serio, ¿viste? Me quería sentar al lado de Coco. ¿Querés una ensaladita de frutas? Lo que quieras, dale. Vamos a probar un poquito. Pero bueno, vos ya sabés, ya tenés la noticia, ¿no? La primicia. Si a mí me rajan la semana que viene, ya sabés por qué fue. Totalmente. Pero porque se lo buscó. Claro, es así. Está, por suerte, todo grabado. Está todo grabado. Está toda la producción, los técnicos de Pilar. Yo sé que hay gente que entendió mi mensaje, pero dejémoslo ahí. Traten de reconciliar, al programa le va muy bien. Está difícil, ¿no? Ganamos su Martín Fiel. Bueno, Pilar nos acompañó mucho, porque ella es parte de Aptra. Sí, soy miembro de Aptra. Fue miembro de Aptra. Sí, porque me estamos frente a la nueva, a la futura presidenta de Aptra. ¿Podemos decirlo? Es una idea de Luis Ventura. Bueno, si es de Luis Ventura, vas a ser la presidenta. Bueno, no sé, chicos, no sé. Ahí Juanjo está feliz, está aplaudiendo. A ver, yo soy venturista. Muy bien. Yo lo sigo a Luis. Muy bien. Yo soy venturista. Yo quiero que Luis siga, porque está haciendo las cosas muy bien. Qué bien le hizo Aptra. Qué vuelta le pegó. Muy bien. Encontró un Aptra en rojo y estamos en cero. Qué bueno. La verdad que todo el tiempo generando, por la moda, por el interior, todo lo que es el Martín Fierro Federal. Ahora en Miami, ¿eh? Nos vamos a Miami. Es digital, él inventó un montón. O sea, abrió el de radio, lo separó de la tele. Esa fue una, ¿te acordás la polémica que se armó? ¿Te acordás? Y ahora estamos felices que la radio tenga su fiesta, la tele su fiesta. Excelente, Ventura. Así que yo quiero que él siga. Ahora, si él no puede seguir, vamos a ver. Creo que es una cuestión, creo, estatutaria, que él no podría renovar, aparentemente. ¿Lleva dos mandatos? Sí, por eso no sé cómo vamos a hablar. Porque ahí en Aptra no creo que tenga él contra. Yo creo que no. Creo que no debe tener interna. Yo creo que no. Yo con todos los miembros que hablo, digamos, todos estamos contentos. Sí, queremos que siga. Así que vamos a ver qué pasa en diciembre. Si él, bueno, no sé, vamos a ver, chicos. Yo voy a hacer lo que él diga. Él me postuló él, digo. Muy bien. Fui al programa de él, América, y él dijo... Bueno, pero mi amor, vos sos una periodista que, por más que sos muy joven, tenés muchos años de trabajar. Sí, más de 20. En lo que Aptra se especializa, que es el mundo del espectáculo. Totalmente. Así que, la verdad, podrías hacerlo tranquilamente. Sí. Susmetimos un poco a ver qué te pareció a vos, tu mirada. Porque Luis aventuró a decir que era como el mejor Martín Fierro que se había transmitido. Sí. La cobertura fue increíble. Increíble. ¿Cómo lo viste vos? Contanos vos. A mí me encantan. A ver, a mí me encantan los Martín Fierro. Bueno, yo hace 20 años que voy a los Martín Fierro. Para mí se van superando edición, edición. Y para mí es una gran fiesta. Yo la paso genial. Me encuentro con amigos, veo gente que no veo en todo el año. Telefera, la verdad, que la producción, cómo lo armó el lugar, la comida, la entrada del hotel. Es todo maravilloso. O sea, realmente la gente que lo critica, no sé, ¿será porque tiene ganas de estar o porque perdió? No sé quién lo critica. No, no, pero hay una cosa que ha pasado por todo el Martín Fierro. Es la fiesta de la industria. Totalmente. Es la única, además. Y mirá que hubo otros intentos que salieron a competir, bancados por, yo me acuerdo, Clarino, Canal 13. Sí, sí. Cuando hicieron el Tato, creo que era. ¿Te acordás? También Divino Premio, por supuesto, precioso. Sí, pero no se sostuvieron. Pero no sé, yo no fui. Yo gané uno, Tato, que lo hicieron en El Colón. Sí, divino. O sea, habían hecho toda una movida. ¿No fuiste a recibirlo? No, me olvidé. ¿Cómo? Me olvidé que era ese día y me empezaron a llegar un montón de mensajes. ¿Nominado por qué? Mejor participación humorística. Pero después me lo dieron, alguien me lo tocó y me lo dieron. Pero digo, con todas las vicisitudes, las críticas, siempre. Y siempre genera polémica, nos da a todos los periodistas dos semanas antes, dos semanas después para seguir hablando. Empiezan las peleas, empieza por qué no me nominaron, por qué juntaron los de política con los espectadores. Siempre da tela para cortar. Eso es bueno, eso es una buena señal. Sí. Mide, midió un montón, más de 20 puntos. La verdad, que sigan Martín Fierro, ojalá siga aventura. Y nosotros seguimos participando, chicos, que la pasamos genial. Yo te vi, te saludé, a vos también. Sí, mi amor, a todos, fuiste muy atenta. Es divino. Das vuelta, recorres, saludas. Sí. En cada mesa hay un integrante de Aptra. Evidentemente. Estuve con Catalina Druga, periodista histórica, divina y nada, fue un fiestón. Fiestón, por eso. O sea, que lo sigan criticando. ¿Qué viste que nadie sepa? ¿Qué pasó algo? ¿Hubo alguna cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de Benjamín? Y lo de Benjamín, se le escapó ahí la palabra, viste, amor. Escapó fuerte, lo que se le escapó. Y estaba Pampita ahí, entonces, obviamente que atamos cabos, dijimos, amor, está Pampita. O sea, Argentina me dio un lugar, me dio un amor. Argentina, claro, me dio mis hijos, venía bien hasta ahí. Me dio un amor, claro, y vos decís, un amor. ¿Por qué uno? Si en realidad son dos. Es la china. La mamá de los hijos, son dos, la china y Pampita. Cuando dijo eso en singular, viste, dice uno, todos miramos para el lado de Pampita. Pero bueno, él, yo lo escuché después, quiso aclarar un poco y dijo, yo hablaba en general. Yo lo entiendo. Como que era un sentido general del amor. Sepámoslo que lo que se dice ahí arriba, no tenés ni idea de la... No, no. Porque es un momento de tanta... Eso que estamos todos cancheros, pero cuando te subís a agradecer... No, y ves esa... Ni sabés lo que decís. No, tal cual. Es inmenso. Se ve que... Él dijo en un momento, quizá no me exprese bien, quedó medio tambaleando en las notas posteriores cuando todos los periodistas le fuimos a decir por qué habló de un amor y no de dos. Bueno, claro. Porque podría haber dicho amores y listo, me dio los amores y salió delante de mente. La familia, familia, familia. Familia quedaba él. Pero le mandó un amor, entonces, oh, qué amor, cuál. Bueno, y sabemos que todo eso... Menos mal que aparte él estaba solapa, ¿no? Porque imagínate si estaba la novia. Estaba con el hijo. Sí, hijo. Es hermoso. Divino, qué canchero. Re canchero. Yo le hice nota cuando entró, re canchero. Le dije, tenés ganas. Ahí lo estamos viendo. Tenés ganas de dedicarte a esto. Me dijo, y un poco lo llevo en la sangre. Amoroso el nene. Sí, muy muy canchero. Canchero, educado. Me hizo acordar un poco al hijo de... Que yo soy club fans del hijo de Adrián Suan. ¿De Toto? De Toto soy club fans. Vino de invitado. Vino de invitado acá al programa. Y es tan amoroso, tan bien educado, tan copado. Ubicado. Y tan talentoso, porque la verdad labura muchísimo. Agustina Cherry, que la vi con Muna en el baño, me la crucé y estaba con los dos hijos. Con los dos hijos. Ay, divino. Ella, que a Agustina la conocemos desde que es así en televisión. Claro, a mí me vino a saludar uno que es mi sobrino, digamos, adoptivo. Pero me encantó que él venga a abrazarme, que es el hijo de Jean-Pierre. Ay, Miguel Noel. Me volví loco porque Michelle ha hecho una carrera acá. Ahí en el exterior. Espectacular. Qué lindo es eso cuando pasan los años y nos pasa eso. Viste que empezás a ver hijos de, que ya están en la industria. Y bueno, como nosotros, que lo tenemos a Facu Ventura en la producción. Que hizo de todo para que yo lograra llegar a la terna. Porque yo venía del teatro. Y yo le digo, te pido por favor, ayudame. Hacé algo para que la terna nos salga. No, no, y aparte Facu, la cantidad de invitados, cómo nos ayuda junto con Granadito Castro y todo el equipo de producción. No, tiene una cosa, tienen un equipo de lujo este programa. Sí. Yo la verdad no sé. Porque tenemos un gran productor. No sé la inversión de este programa, pero que hay gente muy costosa. O sea, Fernando Castro, que es el gran productor de Zap, que fue el gran fenómeno. Debe salir en euros. Es el más caro de todos. Sí, en euros. Ese es el más caro. No se olviden que tiene. Juanjo Agüero, chicos, estamos hablando. No, ese no. Pero en Telefero querían que se fuera, lloraban cuando se fue. A Juanjo Agüero lo rescatamos nosotros. ¿Qué no? Él estaba en una plaza. Él estaba viviendo dinero. Está bueno que la gente sepa esto. Por más que no los conoce la gente, porque nosotros decimos los nombres. Pero sepan que hay historias acá realmente muy... De vida. De vida muy gruesa. Y te voy a contar una que te va a encantar, que quizás es la más emblemática. Porque nosotros tenemos un productor, dueño de la productora que realiza este programa, que aparte es una productora que tiene... Muchos programas. Muchos programas. Sí. Tipo muy, muy, muy importante dentro del medio. Está por ahí, ¿no? No, se va porque él sabe... Pasan cosas. No me saludó, estoy muy enojada. No sé si viste esto, Pilar, que va a pasar ahora, es muy importante. Sí, porque ha logrado él el sueño... Ay, no, el viral. El viral del año. Vamos a contarle a la gente que casi está en dos millones de vistas. Bravo. Es un genio. Bravo, Martín. Yo no puedo creer que es él el del meme. El mejor momento de la noche de los martes. El mejor momento que pasamos a disfrutarlo, señores. Somos todos. Excelente. Yo creo que la lectura de labios creo que dice la puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Es muy bueno. Y aparte, ellos dos... El amor. Ellos dos en otro planeta. Ellos dos en otro planeta. Es verdad, nosotros estamos bien. Pero claro, yo lo entiendo porque... La cara, mirá. Lo que yo creo que le pasó a él es... Él imagina que la cámara estaba... No, 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 no. Claro. Y cuando se vio en la pantalla gigante, dijo, la puta madre. Exacto. De hecho, se estaba corriendo para... A ver, nos pasó a todos. Nos pasa mucho eso. Porque uno está así como relajado. Y decís, ahí no. Si alguien puede meterse y me puede decir el número exacto en este momento... Yo creo que estamos llegando a los dos millones. Yo creo que sí. Yo soy caramelo. Yo creo que sí. Hermoso. Y una cosa hermosa que le pasa a él, porque a él no le gusta la exposición, los hackers o... Los haters. O haters. No hackers porque son haters. No, los hackers son los que se te meten dentro de tu computadora. Pero los haters... Los odiadores. Odiadores. Seriales. Acá hubo una cosa de amor total con él. Un meme divertido. Un meme divertido. Entonces todos lo toman con mucho humor. Muchos ponen... Somos nosotros. Somos nosotros. Se sienten identificados. Claro. Como que la gente... Él es la gente del Martín Fierro. Sí, totalmente. Totalmente. Hoy caramela somos todos, ¿eh? Sí. Es hermoso. No, no, aparte la reacción, ¿no? Porque de repente podría haberlo hecho más lento, tipo, estás así, te enfocan y haces... Un tipo de la tele, porque si bien no es de adelante de cámara, un tipo de la tele... Igual estaba bien, se podría haber quedado así para atrás, también estaba bien. Agarra la copa. Pero lo hizo como pudo, chicas. Está bien. Lo vas a criticar también al productor hoy. No, al revés, estamos diciendo que está bárbaro. Vas por todo. Basta. Vas por todo. No seas así. Ahora vas por el productor. Lo que dije, si después cuando termine el programa lo charlamos. Es lo que pienso y es con mucho amor... Va a tener muchas repercusiones. Ya pasó. Pero bien, lo digo. Te va a costar mucho volver a pasar por Parque Patricio. Me van a querer. Yo tenía que te esquives Parque Patricio. Si tenés algo Parque Patricio. Bueno, chicos. No, amigos, esto es una gran familia. Es una gran familia y la verdad que estuvo bárbaro y lo felicito. Porque todos somos él en todas las entregas de premios. Nos relajamos. ¿Te pareció que hubo algún premio injusto? O alguno que dijiste, no, yo hubiera preferido esa cosa. No lo va a decir. Alguno que sí puedas decir. Esta dice todo. Sí, yo digo todo, yo no tengo problema. Viste que se armó todo un revuelo con Janina, que creía que lo ganaba y no lo ganó. Y bueno, a ver, tiene que ver con lo que votamos los miembros de Aptra. O sea, ¿te guste o no? Obviamente los que pierden se enojan. Yo no voy a decir a quién voté por una cuestión de que el voto... Está bien, es secreto. Pero se votaste anoche de mente. Los voté ustedes, eso es lo único que puedo decir. Vamos, bien. Lo único que digo... Gracias, gracias. Y se lo dije... Claro. ¡Vamos! Los voté... ¡Qué mujer! No, y se lo dije a Fernando Castro, mi amigo, le dije... Los voté, o sea, antes de haber venido, creo, inclusive antes que me invitaran. Digo, los había votado porque me gusta lo que hacen. Pero, sinceramente, a ver, podemos debatir todos si queremos, chicos. Pero hay gente que opina una cosa, que le gusta una, que le gusta otra, de eso se trata. Bueno, pero es lo lindo del premio. A mí me parece que estuvo bien, estuvo bien Gran Hermano. Mucha gente criticó, pero fue un gran fenómeno televisivo, de redes. Trajo a la gente joven de nuevo a la televisión. Generó un fenómeno muy grande. Entonces, mucha gente... Ay, un reality... Sí, un reality que hizo más de 20 puntos, que movió todo para todos lados. Entonces, yo estoy a favor de eso. O sea, para mí estuvo bien. La única cosa, para terminar y nos metemos a jugar, la única cosa que a mí me da un poquito... Yo creo que a todos les pasa lo mismo, ¿no? Que yo recuerdo otros Martín Fierros. Yo tuve la posibilidad de participar y ganar en otras instancias del Martín Fierro. Había muchos más actores. Yo noté en este que cada vez hay menos actores. Pero es que hubo menos ficción. Que tiene que ver con la falta de ficción. Menos ficción. Eso fue lo único que a mí dije... Bueno, pero es que va de la mano. Va de la mano. O sea, vos empezás a ver Martín Fierro de antes y había un montón de... Esto es lo que estoy diciendo. Pero a ver, esto tiene que ver con muchas cosas. La pandemia. Una pena, una pena. Pasaron muchas cosas. El tema económico que estamos atravesando. Un poco menos de turcas y un poco más de argentina. Y es lo que queremos. Es lo que queremos. Pero también después hay otra polémica. Los delirios de los sueldos que piden muchos actores. Entonces, hay muchos temas, ¿entendés? No es tan simple. No, no, no. Es algo complicado. Yo te digo la impresión de acordarme de otros Martín Fierro llenos de actores. Pero acordate la época de Romay. Acordate lo que era la escenografía. Los discursos de Romay. Los discursos de Romay. Los elencos de Romay. Pero era, digamos, era otra época, lamentablemente. Pero a mí me dicen los sueldos de algunos actores de las últimas ficciones. Y es un disparate. Entonces, ¿sabés qué? Si lloran los actores que no hay trabajo, quise en parte por algunos colegas que se deliran. Ay, para qué dije lo que dije. No, que se deliran con los sueldos. Entonces, hay que bajar un poquitito el copete. ¿Qué día tengo? Hay que bajar el copete. Así hay más ficción. Yo quiero más ficción. Amo la ficción. Me crié con la extraña dama, con Rosa de Lejos, con todas las de Luisa Culioc. Yo amo la ficción. Pero, viste, estas últimas... Pido, te tiro otra. Podemos ir cambiando de protagonistas también. También. Porque los que cobran millones y millones, ¿cuántos son? Contamos la mano. Quizás después nos ponen la oportunidad a otros, al menos. ¿Qué programa? Es que yo no me iba a quedar. ¿Qué programa, el chico o no? Sí, total. Es que cuando uno tiene un palo, yo no me iba a quedar a este programa porque me siento mal. Como sabía que venía a Pili, dije, no, me voy a quedar porque la quiero. Era el programa que no tenía que venir. ¿Por qué? Era el programa que no tenía que venir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero está mal. Pero ahora no dijo nada malo. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. Son los mismos cinco protagonistas hace cuántos años. Es lo mismo que la terna de conductora. Perdón. Contra Mirta no, contra Mirta. Contra ella. ¿Cómo voy a estar contra Mirta? Me parece increíble, maravilloso que ella esté, que él tenga la que tenga y siga compisiendo. No, no por eso, no por eso, para nada. Pero también, subiste, ganaste 30. ¡TOMETILLERA CHUPA! Vamos a pasar a otro momento, que es un momento de juego. No, se merece todo. Espere, chicos, estamos hablando todo junto. Que diga menos turcas y más argentinas. Pero lo dije... Menos turcas y más argentinas. Lo dijo. La frase de hoy. Menos telenovelas turcas y más telenovelas argentinas. Estoy podrido de ver la problemática de Turquía y no hablar de nuestras cosas. Igual miden, y la gente qué significa que lo quiere ver. El día que no mida más, levanta, papu. Sí, bueno, sí, es verdad. Pasamos lo mismo con las brasileras. Y vos ponés una argentina con toda la megaproducción, como le pasó a la Comodatab. ¿Te tiró otra? No, no tiré más nada. ¿No sabés dónde mide? En Igope. ¿Dónde toma Igope? La medición. Acá, dos cuadras. Por eso. Pero nos regalamos por eso. Gran discurso de Fantino. Gran discurso de Fantino. Gran discurso de Fantino con respecto a Igope y a la medición. Y a la farta de federalizar esa medición. Nosotros somos un programa al cual nos llegan por día, más de 300 videos por día. Pero claro, son de todas las provincias. Entonces, Igope no mide, mide a dos cuadras y media. La medición de Igope, dos cuadras y media alrededor de Igope. Bueno, basta. Se picó porque estoy viendo. Y están los... Habiendo gerentes generales. Me encanta el picante, chicos. Bueno, vamos a jugar. Hoy justo vinieron los gerentes. Bueno, chicos. Van a ir llegando. Para mí va a empezar a venir agentes de seguridad. Pero esto es lo que interesa. Porque acá estamos sin filtro y podemos decir todo. Decimos todo. Podemos contar todo. Pero bueno, vamos a hacer un juego como para limpiar un poco de tensión este momento. Me encantó trabajar acá. Este es un juego muy tradicional del programa, Pilar, que es... Está todo bien. El juego... El juego... El juego... De la habilidad. Cientos de perlas encerradas en un frasco. Perlas que están escondiendo un secreto, Pilar. Hablan. ¿También ganaron el Martín Fierro? Ellas creen que ganaron el Martín Fierro. Nosotras lo ganamos. Gracias a nosotras lo tenés en el Martín Fierro. Esperen. Ustedes no ganaron. Ganamos... Ganó el programa. Ustedes no ganaron el Martín Fierro. La señora ganó. Bueno. Nosotras que hacemos el juego estrella. Ese juego lo hacemos desde el primer programa, Pilar. Y cobramos... Y cobramos caro nosotras, ¿eh? A mí esa señora. Y no somos baratas nosotras. 98% de programas. Bueno, basta. Basta. Cállense. Cállense. Son... Son... Escondedoras. Tienen ahí adentro, aunque vos no lo puedas creer, un objeto. Cuando te digo un objeto, te digo un objeto común, ninguna excentricidad. Puede ser un tenedor, una birome, una media luna. Cualquier cosa. Te vamos a dar pistas para que adivines. Nosotros dos no sabemos. La única que sabe es Carla. Pero si nada más que por una cuestión intuitiva, vos tuvieras que decir qué hay acá adentro. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Cualquier cosa. Cuidado. Tratá de que sea antes del noticiero de las 12 de la noche. Pero cualquier cosa puede ser... Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo primero que se te ocurra. Cualquier cosa. Una botella. Una botella puede haber. ¿Hay una botella? No, hay una botella. ¿Pasamos entonces a darle pistas? Vamos con la pista número uno. Vamos. Hay menos bolitas hoy. ¿O soy yo? La producción. Se escaparon algunas. Algunas se revelaron. La pista número uno dice, no se puede usar sola. ¿Sola la objeta o sola la usuaria? Qué pesada. Yo estoy ganando. No, de verdad, de verdad, de verdad, chicos. Era el día que me tenía que quedar en casa. Es amigua la pista. No se puede usar sola. Estoy hablando con la invitada, no con usted, doctor. Yo quiero ayudar a la invitada porque la pista es amigua. No parece. No puede usarse sola. Esa es la pista. Un aro. O sea que es femenino, es femenino, es femenino. Bien. Una sandalia. Muy bien. Me gusta. ¿Bien? 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 No, nada que ver, pero me encanta la respuesta. Bueno, chicos, pero estoy cumpliendo la consigna de la pregunta. Chicos, me levanto a las 5 de la mañana. Entiendan que para mí ya... Mirá ahora la pista que te va a mojar. La sandalia la vas a mojar. Observá cómo se transparenta de abajo hacia arriba. Para tratar de ayudarte y que adivines. Se pone traslúcido. Te voy a dar otra ayuda igual, que no está acá. ¿Por qué? Porque puede ser... Porque ella no decidió. No, no. No te... No, tampoco lo sientas como tan femenino. Porque hay un sinónimo que es masculino. ¿Eh? Sí. Y sí, porque si no es confuso. Porque si ella lo piensa de la otra palabra... Ya me perdí. Me perdí. Si hablás en femenino, es femenino. Me parece a mí. Si es la vaca, es la. Sí, pero... Y si es el toro, es él. Él, por eso. Entonces... Esta es una gran pista. Sigamos, sigamos. Si es la vaca, es la. Si es el toro, es él. La pista número 2 dice... Hay blancas de algún color suave, con rayas o pintitas, manchitas. Sandalias. ¿No te digo? ¿Sandalias ya me dijiste que no? Ya no puedo decir sandalias. Una cebra. ¿Qué? Y si dijo que tiene pintitas y tiene rayas. Que no se puede usar sola, femenino. Que tiene rayitas, pintitas, la bombacha tampoco porque... Puede ser la bombacha. La bombacha. No, pero no se puede usar sola. Sí, yo no uso sutián. Se puede usar sola. No usás vos sutián. ¡Ah! No, sí, bueno. Fuertes declaraciones de Pilar Smith. La bombacha, no. Va acompañada del sutián. ¿Es la bombacha, Carla? No es la bombacha. Bueno, dijo pintita, rayita. Más luz. No me digas, Fernando, no. Más luz. Puede ser. Mirá porque ahí te ayuda. Ah, ah, ahí algo se ve, ¿eh? Un poquito. ¿A dónde? Casi. No se ve nada, chicos. No se ve nada. Con esta la vas a tener. Sí, por favor, chicos. Les pido, por favor. Cacho Fontana hizo que una marca fuese la más famosa del país. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Puede ser masculino. Es pasta de dientes. ¡Bien! O el dentífrico. O el dentífrico. Iba a decir la marca, pero no sé si todavía sigue existiendo. Creo que no, ¿eh? Ah, existe, no nos la nombramos. ¿Existe la marca, pregunta? Creo que sí, que todavía hay. Ay, chicos, adiviné, yo estaba tan preocupada. No, hermoso porque trajeron las usadas del baño de cada uno. No, solo nos amo. Podría haber puesto una nueva, mirá. Está bien. Esa es la de la cartera. Pará porque descubrí algo que yo no conocía que existía. Esto existe de verdad y se compra. El empujador de pasta. Yo estaba tratando de generar un secreto, un misterio, hasta que vos gritaste el empujador de pasta. ¿Sabes qué? Hoy también era el día que yo no tendría que haber venido. Sí, ninguno de los dos. Ay, chicos, qué día me tocó justo. Sigamos nosotros. Yo no sabía que existía esto. Sí. Y ¿dónde lo compras? ¿Dónde lo compras, Nú? A todos los jugadores le queremos decir que le mandamos mucho amor. Un amor hermoso. Un amor, una contención, una contención y un abrazo. Amor, yo les quiero mandar a los jugadores amor y resulta que me van a odiar por eso. Dejate de joder. Amor y contención. Vamos a ir a un hermoso, hermoso corte. Si no volvemos. Con una preciosa canción del trío Mial. Noche de mente. Díganos, díganos, ¿quién se atreverá a jugar? Con Coco, Carla y Diego. Con laberintos de la mente. Juegos, trampas, acertijos. La pregunta es... ¿El Solán? Noche de mente. No lo van a creer. Noche de mente. Noche de mente. Noche de mente. Bueno, seguimos disfrutando de este programa. Nada para los que están mirando. Y que esto que el otro, nosotros nos peleamos, discutimos, gritamos. Porque somos... Nos queremos. Amiga, amigos y familia. Así es. Así es. Y nos divertimos. No se asusten. Y no son peleas de verdad. No, porque a veces se puede malinterpretar, pero porque nosotros tenemos tanta confianza. Carla es mi amiga y Diego es mi amigo. Entonces, al tener tanta confianza, a veces nos pasamos de rosca y en el juego... Claro, qué lindo que es trabajar con amigos. Es fundamental. Porque en la televisión creo que eso se transmite. La gente compra ese tipo. Hay programas que vos ves que tienen una mala onda. Es que se nota que la pasamos bien. Nosotros nos divertimos. Nosotros nos divertimos, ¿eh? Sí. Lloramos juntos porque nos pasa la vida. Sabemos, yo sé todo, no todo, pero gran parte de lo que le sucede a Carla. Lo que me sucede a mí lo saben ellos y lo que le sucede a Diego. Entonces, estamos en los camarines charlamos con la producción. Es lo mismo. Nosotros somos una familia. Nosotros todos los cumpleaños nos regalamos a todos, todos, se le hace un regalo. La verdad que nos queremos mucho. Diego, porque estuvimos paviando en el primer bloque. Mi amor, ¿cómo va ese maravilloso programa en el cual también ustedes se divierten mucho? ¿Cuál de todo? Porque ella trabaja en otros programas. No, no, no. Estoy hablando de Gossip. De Gossip en este momento. Gossip en Net TV. Claro. En Net TV estamos muy felices. La verdad estamos haciendo un programa que tiene de todo, tiene información, pero tiene este clima de buena onda, diversión. Entretenimiento. Contamos el espectáculo con otro tono. Está bueno. Nos reímos, nos decimos cosas, abrimos los canales para que la gente escriba. Dejamos que los haters entren, nos digan cosas horrendas. Nosotros las transformamos en buena onda. Me dicen, sos una cheta, rubia, tonta. Y yo, huesito, mi amor, ojalá mañana tengas un día mejor que el de hoy. Le dedicamos un baile y le bailamos los palmeras. Buena onda. Buena onda, pese a todo, porque la gente no la está pasando bien. Nosotros se lo transformamos en buena onda. Así que estamos muy felices. Haciendo ese programa en Net todos los mediodías. A la mañana tempranito estoy en Buen Telefe, en Telefe Noticias. Feliz, hace más de 10 años. Divino, tenés esas columnas geniales. Geniales. Muy divertidas. Muy divertidas. Sobre todo cuando hay realities en el canal que vos te encargás de contar todo. Ahora me pusieron a la cocina de Masterchef. Yo no sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni una salchicha, se me explotan las salchichas. No sé hacer nada. Me ponen la cocina, me ponen a cocinar, no sé hacer nada. No lo hago. Se ríen. Me encanta. Está todo bien. Así que también feliz en Radio La Red con Gustavo López haciendo un éxito tremendo todas las mañanas. Así que chicos, ¿qué más? Feliz, madre. Todo eso es diario. Todo eso es diario. Diario. Y aparte todo pegado. O sea, salgo de un lado, voy al otro, tengo un remis ahí, me busca el remis, me busco otro remis. Y estás acá con nosotros. Y acá con ustedes a esta hora. Por eso te agradecemos que haya venido. Y los amo, que les vaya bien. Y esperó la reina. Por eso le vamos a dar unos regalitos. Unos regalos. Un mil de su con amor. Por bancarte este programa. Ay, me chupo todo. Un vino del recuerdo. Este es para que... Antes de dormir me lo clavo en mi boca. Y este, para no recuerdas, un memotes de mente de madera Eliezer. Amo, soy tu papa. Y este no sé si lo más, pero está muy divertido. Un cubo Rubik. Uy, qué difícil. Bien de noche de mente, ¿no? De los juegos de la mente. Yo no despegaba los... Las cosas para mí. Vení, vamos a jugar. Vení, que este juego te va a encantar. Lo tenemos aquí. A ver. Mirá, es un cañón de mente. Sí. A ver. El cañón de mente es, por supuesto, como es lógico, va a disparar estas balas que acabas de ver acá. Sí. Y tenés que lograr la mayor cantidad de puntaje. No le tenés que apuntar a la cruz de abajo, ¿eh? No. Al número. Al número. Por supuesto que el que más puntos hace es el ganador. Vamos a tirar tres o cuatro balazos cada uno. Soy múltiple campeón internacional. Es cierto. Sí. Pero... Lo sabía. Ya me lo habían dicho. Sí. Estás preparada para ir con el campeón. Yo quiero decir, ¿qué hablas? Sí. Puedes tener un mal día. Pero últimamente me están ganando, así que podés llegar a ganarme. Bien. ¿Querés que empiece yo? Así ves como es un poco. Por favor. Quiero a ver cómo lo tocas. Ahí va. Señoras y señores. Se descarga. Vamos, Bebote. Es el cargador. Dale, Coquito. Yo voy a buscar el 150. ¿Cómo se logra el 150? Es la rayita que une el 100 con el 50. Perfecto. Pero es de campeón. De campeón. Eso no lo voy a poder hacer yo. No, sí. ¿Por qué no? De humilde. ¿Por qué? Pero acá te tiene un 150. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Rebote el 100! ¡Rebote el 100! ¡Eso es la suerte del campeón! Porque estaba bien tirado. La suerte del campeón. Vale, vale. Vale, vale porque cayó. Vale. Sí, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Tranquilo. Te ayudamos un poco. A ver. Ayúdenla. La cámara de atrás. Un poquito más para este lado. Gracias. Cuidame, por favor. Para este lado, para este lado. Por ahí. Un poco más arriba. No, ahí está muy abajo. Ahí me parece que está bien. Búscala vos, búscala. Ahí está. Esa es una buena posición. Esta es una buena posición. Sí. Porque por lo menos ve más o menos a dónde puede ir. ¡Ah! Casi, pará. No estuvo mal. No, para nada. La próxima va, era la primera vez. Tenés otras oportunidades. Esta fue de prueba. Esta fue de prueba. ¿Quieren darle esta de prueba? Sí. Vamos a la otra. Esta fue de prueba. Hoy estoy. No, hoy estás. Muy bueno. Pero acá se te acabó, nena. Basta, ¿eh? Basta, basta. No puedo abusar. Está un poquito bajo ahí. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No me gasté porque te regalé el tiro. Lo habías perdido el tiro. No, 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 no. Porque habías perdido el tiro. No, 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 no. Ya lo habías probado. Yo si quería, se lo daba en cero y fui generado. Bueno, ¿cuántos días acaban tirado de un cartel y tiré los dos? Está bien. Ahora tirás vos. Vamos 150 vos, 100 yo. Sí. Segundo tiro mío. ¡No! No, pero alguien tiró de la vara. Ahí, boludo. Iba derecho y de repente se corrió. ¿Filmaste? ¿Filmaste el 150? ¿Filmá? Sí, 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 claro. Bueno. Es un programa de televisión. Con la mina era antiguo, ¿viste? No, bueno, pero... Después a la noche podés grabarlo, hay un aparato que se graba. Qué antiguo. Dale tu segundo tiro. Vamos 150 a 100. A ver. Más arriba, un poquito más arriba. Por ahí. Por ahí va, ¿no? Un poquito más arriba, un poquitito. Un poquitito ahí. Ahí va bien. ¡Ay, casi! Casi. Bueno, bueno, bueno. No me hagan el 1. El 1 me te baja. Lo sé, dime. Voy por el tercero mío. Último tiro. Último tiro es a 3 o a 4. Bueno, último tiro. Yo acá tengo que meter algo porque si no perdí. Algo tenés que decir. Vamos, Coco. Si no perdí. Mínimo un 50 para empatar. Por lo menos. O sea, el 10 no me sirve. No. O sea, si no metes nada, ya acá. ¡Oh! ¿Cómo viste lo que haces? Tenemos una ganadora. Igual tenés un tiro más, ¿eh? Tirate el tiro, pero ya ganaste. Tirate el tiro, pero ya ganaste. Yo igual sigo con penetrada como que estoy incompetente. Ahí está. Ya gané, pero vamos a dar un poco más. A por todo. Por favor, Juanjo, dale. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Poquitito más. Como por ahí. Ahí. No bajes, no bajes. Ahí. ¡Fueron! Ganadora Pilar en 1.150. Bien, mi amor. Mi amor, gracias por venir. Nos amo, un placer. A ustedes nos vemos mañana viernes. Los queremos mucho y nos vamos con el trío Miau y un clásico. Gracias. Creo, creo, pa' atrás, la reina del Nilo. Creo, creo, pa' atrás, la reina del twist. Las mogas te aburren, ya no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el twist. No. Creo, creo, pa' atrás, la reina del Nilo. Creo, creo, pa' atrás, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Creo, pa' atrás, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Creo, pa' atrás, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Creo, creo, pa' atrás, la reina del Nilo. Creo, creo, pa' atrás, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Creo, creo, pa' atrás, la reina del Nilo. Creo, creo, pa' atrás, la reina del twist. Las tablas sagradas vinieron por ti. La serpiente será a tu beso final. Creo, pa' atrás, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Creo, pa' atrás, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Creo, creo, pa' atrás, la reina del Nilo. Creo, creo, pa' atrás, la reina del twist. Creo, pa' atrás, ¿cuál es?